Rival ¡Olé! ¡Nibero 8! ¡Eso! ¡A bailar! Aún te mirando está bueno, no voy a parar Y me lloro con mi cuello, ¡vamos a ganar! Aún te mirando está bueno, no voy a parar Y me lloro con mi cuello, ¡vamos a ganar! Aún te mirando está bueno, no voy a parar Y me lloro con mi cuello, ¡vamos a ganar! Aún te mirando está bueno, no voy a parar Y me lloro con mi cuello, ¡vamos a ganar! Aún te mirando está bueno, no voy a parar Y me lloro con mi cuello, ¡vamos a ganar! Y me lloro con mi cuello, ¡vamos a ganar! Y me lloro con mi cuello, ¡vamos a ganar! Aún te mirando está bueno, ¡vamos a ganar! Aún te mirando está bueno, no voy a parar Y me lloro con mi cuello, ¡vamos a ganar! Y me lloro con mi cuello, ¡vamos a ganar! Aún te mirando está bueno, no voy a parar Y me lloro con mi cuello, ¡vamos a ganar! Y me lloro con mi cuello, ¡vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Gracias!